X-X-X-X-X-X-X Pa-pa-pa-pa-pa-pa Llegó el momento, soy el quinto elemento Así que mami, no nos pierdas tiempo Dale rapidilento, soy un chamaquito, pero representa Te juro te voy a poner en tensión Te voy a hacer parte de mi adicción Voy a llevarte a mi habitación A otra galaxia, a otra dimensión Arrapa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Arrapa-pa-pa-pa-pa- pa-pa-pa Todo el mundo en la disco Arrapa-chipú Arrapa pa 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 Arrapa pa 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 Arrapa pa 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 Todo el mundo en la disco arrapa chipum Arrapa pa 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 Rindo Chal, yo la quiero ver pervial Si se quita la ropa fuera fenomenal Por detrás quiero darle, darle, darle la disco a CEL Tra, 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 darle el pelo, tirarla al suelo Y que proba un poco de mi caramelo Hacele cosita bonita en el suelo Y pasan las noches de suelo Pégale a la pareja, no pierdas tiempo Pídele que te haga un sexy movimiento Si está todo acordado, disfruta el momento Y después de la disco, centralízate pa' dentro Arra papapapapa Arra papapapapa Todo el mundo en la disco Arrapa chipum, arrapa pa 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 Arrapa pa 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 Arrapa pa 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 Todo el mundo en la disco Arrapa chipum, arrapa pa 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 Oye, Valtete Dame una agua Zinga Dame una soda Zinga Dame un tanque Zinga Que lo que yo quiero es Zinga Dame una agua Zinga Dame una soda Zinga Dame un tanque Zinga Que es lo que yo quiero Zinga Vamos a rapar y no es con con Oye vamos a rapar un paquetón Vamos a rapar pero con protección Pero primero vamos a gozar el vacilón Así que mami vámonos a lo básico Banana ponte una bachata de clásico Tu posees un poder mágico Que me exista sin tocar No es fantástico Todo el mundo en la disco Arrapa chipum Todo el mundo en la disco Arrapa chipum Arrapa papapa 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 Grupo Extra Chaviki Produciendo